¡Cosechó zapallos gigantes! Un quintero de la localidad de Rocamora obtuvo ejemplares de más de 30 kilos y unos de 47,5 kilogramos. Un joven trabajador rural de la zona de Rocamora asegura haber tenido una gran temporada de zapallos. En la huerta familiar cosechó ejemplares enormes y pesados de más de 40 kilos que compartirá con familiares y amigos y algunos convertirá en dulce para todos ahí en su ciudad. Diego Flores, de 33 años, asegura estar muy feliz y sorprendido de su producción de zapallos. El joven dijo que conserva la tradición de hacer quinta y que cultivó los zapallitos con semillas que le trajeron de regalo. Tenía muchas expectativas, pero nunca imaginé semejantes zapallos. Admitió Flores que precisa que cuatro fueron los más grandes, con un peso promedio de 30 kilos, pero que uno de ellos llegó a los 47,5 kilogramos. Hubo buenas cosechas, lindos zapallos y calabazas, pero nunca tan grandes y tan pesados, afirmó. Flores reconoce que le costó trabajo llevarlos a la balanza y que después que pesó el segundo de los enormes ejemplares, comenzó a pensar en sus promesas de compartirlos. Creo que habrá zapallos para unos cuantos. Unas cuantas comidas para hacer en amíbal y dulce habrá para todos en la ciudad, señala Entre Risas. Más adelante recordó que un conocido, Iván Koster, había cosechado un ejemplar de 61 kilos. Pero en mi quinta, si bien había un zapallo que se destacaba, son varios los grandotes. Y no dudó en señalar en tono de sueño que los suyos son muy ricos. Los de Koster se fueron en promesas. Informando para el planeta Tierra, adiós y cifras con noticias.